En tanto cumple con su cometido la comisión de cortesía, siendo las nueve horas con 16 minutos, declaro un receso. Gracias. 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 Siendo las nueve horas con 18 minutos, se reanuda la sesión, pueden sentarse. A nombre de la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este acto al maestro en ciencias, José D. Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Y le informamos que de conformidad al Acuerdo 5 aprobado por este Congreso el día 18 de octubre del 2021 y a lo previsto por el artículo 202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para todos los efectos que correspondan desde este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra hasta por 10 minutos, secretario. Buenos días, buenos días a todos. Amigos y amigas que hoy nos acompañan, es un honor para mí comparecer para informar parte de los trabajos que hice durante mi estancia al frente de esta secretaría. En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano tuvimos como visión impulsar de manera transparente y eficiente el ordenamiento y la regulación del territorio mediante una adecuada planificación de los recursos que permitan proyectar y ejecutar las obras públicas que garanticen elevar la calidad de vida de los colimenses. Estoy plenamente convencido que la inversión en infraestructura es primordial en el desarrollo económico y social en el Estado. Agradezco de antemano el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la participación y compromisos con la sociedad de todos y todas los trabajadores que laboran en esta secretaría, dando como resultado para beneficio de la población lo siguiente. Primero, se logró la ejecución de más de 900 obras y acciones con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, incluidas las acciones en el sexto informe de gobierno. Entre los rubros destacamos, como mejora de la imagen urbana, la ampliación de la salida de Villa de Álvarez a cuatro carriles, modernización del acceso a Tecomán, el acceso a Colima por el Campus Norte, la terminación del Boulevard Costero Miguel de la Madrid, modernización de un tramo de la Calzada Galván, el acceso a la Comunidad del Paraíso. También, dentro de la construcción de infraestructura para la movilidad universal, construimos el andador y ciclovía que va del rancho de Villa a Coquimatlán, la infraestructura peatonal en el libramiento gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, construcción de la ciclovía y andador de Coquimatlán a Pueblo Juárez, la ciclovía y andador de Tecomán al Real, la ciclovía y el andador de Tecomán a Cofreda de Morelos, la ciclovía en el acceso al Paraíso y el andador Paseo de las Parotas. Dentro de la infraestructura carretera, se hizo la conservación en los primeros años de más de 700 kilómetros de carreteras que tiene el Estado. Construimos puentes y vados en el camino de Trapicha-San Joaquín, tres puentes, hicimos el puente vado en la comunidad de Cualatilla, en Armería, que vino a solucionar un grave problema que cada año se venía presentando en ese punto, el puente vehicular en Tamala, de Aquiles-Serdán, de Islahuacán, hicimos el vado de la comunidad de Ávila Camacho y el vado en la comunidad de Veladero de los Zotates. Reconstruimos puentes urbanos en vista del mar en Manzanillo, el puente de la José Antonio Díaz aquí en Colima y trabajos complementarios en el puente de Diamantes en la zona norte de Colima. Hicimos también parques y jardines con la intervención en el Parque de la Campana y la terminación del Parque Metropolitano de Comán, que nos lo encontramos un poquito complicado al inicio y que finalmente logramos terminarlo. Y dentro de los espacios públicos, rescate, construimos la fábrica de innovación del Tívoli y el Paseo del Río Colima. Como obras en el rubro de seguridad pública, hicimos la construcción del Centro de Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo C5 por una primera etapa de 150 millones. Y en el mismo espacio, también estamos terminando de construir el Complejo de Seguridad Pública del Estado de Colima con una inversión de poco más de 46 millones de pesos. Dentro del ámbito de la cultura, estamos terminando la remodelación de Palacio de Gobierno. Dentro de la infraestructura deportiva, la modernización de la Unidad Deportiva Morelos con una inversión aproximada de 230 millones de pesos, incluidas las dos etapas del Centro Acuático de Occidente a través del programa de Fideporte, que eso no es un recurso estrictamente público, son aportaciones de particulares con beneficios fiscales por parte del SAT. E hicimos más de 40 canchas techadas, incluyendo los cambios de lona en algunos casos por colocar lámina. También intervenimos 65 espacios con la venta del avión con un costo aproximado de 13 millones de pesos. Dentro de la infraestructura de protección, hicimos un muro gavión en el Paraíso, en Armería, un muro de contención en la Becerrera, en la parte limítrofe con Jalisco. También construimos dos colectores pluviales, uno en Centralia, que ya es insuficiente a estas alturas, y otro en Lindavista, que también minimizó los efectos de la lluvia en la zona denominada de Los Perritos, en Villa de Álvarez. Se realizaron trabajos de desolven causes de ríos y arroyos, que de no haber sido atendidos este rubro, las afectaciones de los últimos eventos meteorológicos pudieran haber sido catastróficos. Se atendieron de manera emergente acciones de retiro de derrumbes durante y posterior a los eventos meteorológicos para habilitar y reactivar la comunicación. Dentro de la infraestructura para la cobertura de servicios básicos, se ejecutaron más de 180 acciones de agua potable, alcantarillado, alumbrado y red eléctrica, banquetas y empedrados. Dentro del apoyo al campo, se rehabilitaron más de 300 kilómetros de caminos sacacosechas. En lo que respecta a la infraestructura en salud, se construyó la unidad de cuidados intensivos aquí en Colima, un edificio para vectores en Manzanillo, el centro de salud de la colonia Jardines del Llano, que está en proceso en Coquimatlán, y un centro de salud en Cerro de Ortega. Además, también dos espacios de neonatal, uno aquí en el Hospital Universitario, y otro en el Hospital Civil en Manzanillo. Dentro de la infraestructura institucional, se electrificaron las instalaciones de la Guardia Nacional en Armería y Coquimatlán. También hicimos algunos estudios y proyectos, son muy importantes y también van a ser entregados a la siguiente administración para su uso. El Plan Maestro de Infraestructura Hidráulica de la Zona Metropolitana Colima y Villa de Álvarez, Estudios de Sustentabilidad Hídrica para el Estado de Colima, Proyecto de Planeación Integral y Ejecutivo para Obras de Captación y Conducción de Agua para la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez, y actualización de tarifas en la Zona Metropolitana de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Coactemoc y Villa de Álvarez. También el diagnóstico para la construcción de un colector sanitario en la cabecera municipal de Coactemoc a la ciudad de Colima. Estas obras y mucho más, que por tiempo no podrían ser mencionadas, sin embargo, el trabajo aquí se presenta. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, secretario. De conformidad al orden de prelación para las participaciones de los diputados y diputadas de este Congreso aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sea el uso de la voz hasta por cinco minutos, a la diputada Miriam Gudiño Espíndola del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. El día de hoy el Partido Nueva Alianza omite su participación. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos. El diputado o la diputada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario. Buenos días a todos. Por hoy el Partido Encuentro Solidario no tiene ningún comentario. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado de Movimiento Ciudadano. Buen día a la mesa directiva. Movimiento Ciudadano en esta comparecencia no hará cuestionamientos al secretario. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con el orden acordado, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Patricia Ceballos por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, ingeniero Jesús Sánchez Romo, bienvenido. Compañeros y compañeras diputadas. En la carretera Minatitlán-Manzanillo lleva bastante tiempo la situación del Puente Puertecito, que para lograr la comunicación de los pobladores se realizó un paso provisional, el cual en cada lluvia es arrastrado, dejando prácticamente incomunicado a las comunidades aledañas. En tal sentido, tengo las siguientes preguntas. Debido a la dilación de la construcción del Puente Puertecito, ¿cuánto ha erogado el gobierno del Estado en la construcción de estos pasos provisionales? ¿Cuándo concluirán la obra del puente? Las constantes dilaciones en sus obras son un cáncer que va acabando poco a poco la vida de los empresarios de nuestro Estado. Un ejemplo de ello fueron las obras realizadas para colocar pluviales por el tercer anillo, donde se ejercieron 34.337.749 pesos, donde apenas hace un par de meses se acaba de concluir la obra, sin ver avances significativos en el tema de la inundación, las áreas de la Avenida Tecnológico y Sevilla del Río. En tal sentido, pregunto, ¿qué otras acciones se realizaron para evitar la inundación del área metropolitana? ¿Cuál fue el papel del Estado en busca de la restauración de las vías por las que causan las aguas? ¿Qué medidas o programas se establecieron en apoyo a los comerciantes que se vieron afectados por la dilación de sus obras? ¿Por qué, si se han invertido tantos recursos para obra pública y planeación, el área metropolitana ha sufrido tantas inundaciones? En su informe, detallan haber ejercido un poco más de seis millones de pesos en señalamientos de las carreteras del Estado, esto sin lograr disminuir la cantidad de accidentes. ¿Qué otras acciones se implementaron para mejorar la seguridad de los colimenses al transitar por nuestras carreteras? A pesar de haber ejercido recurso para la restauración de las carreteras de nuestro Estado, éstas se encuentran en muy mal estado. ¿Qué empresas realizaron el mantenimiento de las mismas? ¿Actualmente, cuántas de ellas se encuentran laborando? ¿Van a concluir su trabajo o dejarán inconclusas las obras pendientes? En los gobiernos se debe de trabajar lograr la totalidad inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué acciones se realizaron para lograr que las calles a las que se les dio mantenimiento por parte del gobierno del Estado para que los ciudadanos con alguna discapacidad puedan transitar? Por último, un tema muy preocupante para todos los colimenses, pues para ello se solicitó un crédito de una suma exorbitante. ¿Cuánto se ejerció para la construcción del C5 y cuánto falta por ejercer? ¿Por qué se eligió al contratista que llevó a cabo la obra? ¿Cómo corroboraron que el contratista tenía la capacidad material y humana para llevar a cabo la obra? ¿Cuántas empresas están relacionadas con la construcción del equipamiento del C5? No tenga duda que en cuanto a ello revisaremos con lupa y detalle todo el presupuesto ejercido y las arcas de quien lo ejerció. Es cuanto. muchas gracias diputada tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Fernanda Salazar por el grupo parlamentario del partido Acción Nacional adelante diputada. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el uso? Muy buen día Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores a la mesa directiva y le doy la bienvenida ingeniero Jesús Sánchez Romo secretario de infraestructura y desarrollo urbano del gobierno del estado así como a su equipo de trabajo bienvenido secretario a este recinto legislativo casa de los colimenses la secretaría a su cargo es de gran relevancia para el desarrollo de Colima usted tiene a su cargo el desarrollo de infraestructura del estado la proyección y construcción de obras públicas asimismo el de instrumentar y conducir las políticas y programas relativos asentamientos humanos desarrollo urbano protección del medio ambiente ecología vivienda equipamientos entre otras funciones por consiguiente el manejo de presupuesto y pleno ejercicio de dichos recursos usted señor secretario ha sido el sobreviviente de los cambios de gabinete ha estado durante toda la administración del licenciado Ignacio Peralta Sánchez esta situación indica que conoce a profundidad lo realizado por la secretaría a su cargo en este contexto le solicito un informe sobre temas que a la sociedad y a nosotros los integrantes de la sexagésima legislatura debemos conocer en el entorno del sexto informe de gobierno en el anexo primero del informe de gobierno en el apartado de infraestructura para el desarrollo económico se menciona una gran cantidad de obras realizadas y en proceso tanto con recursos federales como del estado de estos datos le consulto en materia de infraestructura de salud se manifiestan alrededor de 6 millones de pesos y hoy vemos que la rehabilitación mantenimiento de edificios y centros de salud son muy deficientes con problemas de instalaciones hidráulicas servicios de energía eléctrica y acondicionamiento de las áreas de atención pintura arreglo de techo y mucho más que nos puede informar al respecto por otra parte en ese mismo anexo se apunta en lo referente a la construcción del C5 y la rehabilitación del palacio de gobierno señalando un avance físico y financiero del 50 y 70% respectivamente por ello le consulto ¿cuáles son los montos reales de estas obras y su terminación ya que se han dado distintas respuestas y la población colimense merece respeto en la información es cuanto muchas gracias diputada tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado o diputada del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional muy buenos días diputados y diputadas buenos días el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional no tendrá cuestionamientos en esta primera intervención muchas gracias gracias diputado siguiendo con el orden acordado tiene uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Ana Karen Hernández por el grupo parlamentario del partido morena adelante diputado con el permiso de la mesa directiva saludo con respeto y afecto a las diputadas y diputados de esta legislatura al secretario de infraestructura y desarrollo urbano José Jesús Sánchez Romo bienvenido a la casa del pueblo a las y a los colimenses que nos siguen a través de las redes sociales a los presentes y a los medios de comunicación si la corrupción es una enfermedad la transparencia es una parte medular de su tratamiento cofiana el 11 de febrero de 2016 José Ignacio Peralta Sánchez enumeraba lo que él llamó el lastimoso estado en que recibió las finanzas del gobierno que heredó por su parte por su antecesor y compañero de partido Mario Anguiano Moreno Peralta acosó a su partidario de haber cometido grandes atrocidades en el manejo de los recursos públicos y prometió con singular alegría resolver la peor crisis en materia económica del estado de Colima cinco años después el gobernador y sus compañeros de gabinete y compañeras de gabinete han sido incapaces de corregir esas problemáticas lastimosamente hoy Colima enfrenta la peor crisis en materia económica financiera social cultural y moral en medio de esta profunda problemática hay algunos negocios y empresarios que han prosperado de manera especial los amigos y parientes del titular del poder ejecutivo estatal al respecto me permito hacerle un breve recuento el 31 de octubre de 2017 el cabildo del ayuntamiento de Colima se declara insolvente e incapaz de seguir operando el relleno sanitario ese día se lanzó una convocatoria para otorgar una concesión la operación y usufructo de ese espacio en agosto de 2018 una vez que se declaró desierta a la convocatoria respectiva el alcalde panista Héctor Insúa García quien recién había perdido la elección por la alcaldía entregó al gobierno estatal la operación del relleno con el argumento de que el IMADES organismo sectoriado a la CEDUR que usted dirige secretario habría de garantizar la correcta funcionalidad y operación del sitio en el que se da la disposición final de los residuos sólidos de la zona metropolitana el año pasado con el aval de una mayoría espuria de este poder legislativo al IMADES recibió la autorización que confirmó la determinación de los cabildos de los municipios de la zona norte de la entidad entonces gobernados por el PRI el PAN y el Partido Verde que le otorgaron su aval para llevar a cabo las tareas operaciones de relleno sanitario en el marco de esas determinaciones aquí en esa soberanía exhibimos las intenciones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez de entregar el relleno sanitario a una empresa vinculada con su primo Pedro Peralta esa vinculación fue confirmada y denunciada por la alcaldesa Griselda Martínez Martínez a quien a través del IMADES se buscó presionar para que hiciera lo propio con el sitio de disposición final de residuos de Manzanillo pero esto no es todo además de intentar entregar el sistema de disposición final de residuos a los intereses de particulares hoy sabemos que la CEIDUR que usted dirige secretario contrató una obra a grupo constructor MICOL con un monto de 27 millones 798 mil 81 pesos para la realización de los trabajos en el relleno sanitario al respecto le solicitamos de manera puntual que nos informe si el IMADES concesionó la operación de este espacio a la empresa Casa Colima SADCB o a Mayo 3 SADCB o cualquier empresa vinculada a esas firmas constructoras o a los nombres de Pedro Peralta Sofía Peralta Ferro o Pedro Peralta Ferro pues desde la óptica de nuestra bancada de ser así se estaría configurando un evidente conflicto de interés y una irregularidad más en la larga noche de corrupción que hemos vivido durante este gobierno priista además le solicito que nos explique en qué consistieron los trabajos realizados por la empresa Grupo Constructor Micol SADCB en el relleno sanitario metropolitano es cuanto muchas gracias diputadas y diputados por sus intervenciones procederemos a dar el uso de la voz al secretario de infraestructura y desarrollo urbano quien contará con hasta 20 minutos para dar respuesta a los posicionamientos y cuestionamientos vertidos en esta tribuna tiene la palabra el maestro José de Jesús Sánchez Romo gracias con mucho gusto empezaré en el orden que fueron pasando primeramente el partido verde con los posicionamientos y con mucho gusto las respuestas en primer lugar la carretera Manzanillo Minatiplan ahí en el tramo del puertecito bueno la carretera es federal que corresponde completamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responder por los retrasos por la por no haber hecho la obra si ha sido toda esa zona y me toca decirlo también a favor del ST ha sido una zona un poquito conflictiva recientemente hemos tenido en la en la en la en la muchos problemas de derrumbes incluso problemas geológicos que nos han provocado en este momento estar haciendo estudios para poderlo resolver en el caso reitero de la Manzanillo Minatitlan es una obra o es una carretera de índole federal y le corresponde a la ST responderlo en cuanto al colector central si efectivamente hace un par de meses se terminó si fue una obra una obra complicada hubo que hacerla de a poco hay que recordar que ahí hay por lo menos en alguna parte negocios y hubo que hacerla de tal manera que lastimáramos lo menos posible digo finalmente todas las obras todas las obras lastiman lo menos posible a los negocios es una obra que inicialmente estaba proyectada dentro de una red de colectores pluviales que ya tenía tiempo el proyecto para vertir sus aguas al arroyo Santa Gertrudis cambiamos el proyecto y la estamos vertiendo al río Colima esto provocó que la profundidad de la excavación llegara hasta 7 metros es una obra complicada tuvimos que prácticamente destrozar todo el carril lateral del tercer anillo y rehacerlo completamente una ventaja es que fuimos haciendo lo nuevo este carril del tercer anillo había sido hecho por partes algunas partes empedradas otras con huellas hubo que destruirlo por la profundidad hubo que hacer todo el ancho del carril de excavación y se fue completando si nos tardamos un poco más de lo necesario pero la obra está ahí ahora resulta que lo dije hace rato un poquito insuficiente en días pasados ha habido algunas inundaciones sobre todo en el carril lateral que va pegado a centralia hay que aclarar que ahí no intervenimos ahí hay una boca de tormenta que desfoga sus aguas a este colector o lo conectamos a este colector y ahora resulta que también es insuficiente estamos promovimos otro pequeño tramo adicional para hacer una gran boca de tormenta antes de llegar al paso a desnivel que esperemos que por lo menos temporalmente quite ese tipo de inundaciones hay que decir en días pasados también hubo una inundación en el tercer anillo cosa que no se había visto brincó el agua al tercer anillo y no necesariamente por las vías que tradicionalmente habían venido fluyendo el agua ya estamos viendo brotes de nivel friático en toda la ciudad estamos viendo brotes de agua en predios al norte de la avenida Ignacio Sandoval donde ya el tirante de agua es muy alto y creemos que en el corto plazo va a ser insuficiente hay que decir que no es solamente la ciudad a la ciudad le están llegando los arroyos y los ríos ya llenos ya entran a la ciudad sobre todo los arroyos entran llenos sobre todo con algo de lodo y ese lodo se deposita en los propios arroyos y ríos de la ciudad es por eso que cada año hay que estar desasolvando hay que estar limpiando los arroyos para que mantengan la capacidad de flujo pero mientras no hagamos algo hacia fuera de la ciudad de hacia el norte de donde vienen los escurrimientos vamos a seguir con el mismo problema no es algo que tengamos en Colima como exclusivo ahí está Manzanillo pero ahí está todo el país que nos está pasando y es un tema de deforestación tenemos que como ciudadanos tenemos que tener más conciencia en el tema de la forestación el tema de los comerciantes bueno a mí no me toca ver el tema de los de los apoyos a comerciantes sin embargo si tuvimos mucho diálogo con ellos reconociendo que los afectamos temporalmente pero finalmente ya tienen una vía terminada respecto a los seis millones que se que se menciona que se gastó en señalamientos en las carreteras en el informe también se pone todo lo que se hizo en el estado estos seis millones corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nosotros tenemos y me voy a la siguiente señalamiento las carreteras nosotros veníamos teniendo alrededor de 150 millones de pesos cada año para mantenimiento de carreteras ampliación reencarpetamientos y demás hasta el 2018 todo este dinero era federal a partir del 2010 bueno nos ajustó todavía para un poco del 19 todavía en el año 19 tuvimos un buen nivel de servicio en nuestras carreteras a partir del 2019 ya no contamos con recurso para conservación estamos llegando sí con muy mal estado en este año producto de que no se le ha invertido el recurso suficiente yo hago votos que la siguiente administración consigue ese recurso que venía de la SCT generalmente o lo hacía la SCT o lo hacía el estado o la mitad y la mitad pero finalmente ese recurso venía a nuestras carreteras y ese recurso en este momento ya no existe yo espero que en el 2022 vuelva a radicarse en el estado con respecto a las zonas o las vialidades para los discapacitados igual durante tres años tal vez cuatro 2019 tuvimos un monto entre siete y ocho millones de pesos para construcción de rampas sobre todo para discapacitados y a partir del 2020 bajó a dos millones y 2021 ya no lo tuvimos intervenimos con lo que teníamos prácticamente todas las cabeceras municipales empezamos a intervenir las comunidades o las principales comunidades de cada municipio y todo esto el Instituto del INCODIS nos venía diciendo dónde estaban localizadas las personas con discapacidad y los puntos que nosotros interveníamos con respecto al C5 y a lo que menciona de los gastos yo me voy a referir solamente al área que me corresponde que es construcción en el 2017 tal vez 2018 no recuerdo se sacó un crédito donde 150 millones de pesos eran destinados para el edificio del C5I esos se ejercieron están auditados están plenamente comprobados y están ahí en el 2021 ya es 2021 estamos ejerciendo en este momento y por terminar otro recurso en la parte posterior del edificio del C5 que se llama complejo de seguridad por efectos del FASP con ese recurso estamos ejerciendo poco más de 46 millones de pesos y estamos por terminar esos son los recursos que la Secretaría a mi cargo ha manejado ese de lo que yo puedo responder en cuanto a equipamiento del C5 reitero yo no es mi área y no puedo no puedo emitir opinión al respecto con respecto al posicionamiento de Fernanda Salazar en salud efectivamente en el año 2000 perdón en el informe del 2021 viene manejado un avance en área de salud cerca de los 6 millones de pesos 5 millones 900 mil pesos de los cuales intervenimos ahí la unidad de cuidados intensivos los neonatales con 289 mil ampliación del hospital regional universitario le pusimos reja y lo adecuamos con 2 millones 400 un poco más y en Coquimatlán estamos haciendo un centro de salud reubicándolo prácticamente uno nuevo y en ese momento del informe el avance era de 3 millones 162 esta obra seguramente se terminará hacia noviembre de diciembre es un proyecto con fondos federales de FICE y seguramente estará operando y quiero decirle también que nosotros no tenemos por lo menos etiquetado nada para mantenimiento cada área específicamente hablando de salud deberá procurar sus fondos para mantenimiento entiendo que salud hace su propio mantenimiento a mí me toca por el decreto de austeridad del gobernador licitar prácticamente todas las obras excepto Incoifed y hacemos convenios con cada dependencia y cada dependencia se acerca y me dice oye conseguí o tengo o me asignaron X millones de pesos para este para este rubro y en ese momento ya sea que ya exista proyecto lo hacemos nosotros según como esté y me toca ejecutarlo pero la responsabilidad es de cada área a mí yo solamente me ocupo de la construcción y respecto también al C5 creo que quedó respondida la pregunta si llevamos un 50% del FASP ahorita ya estamos por terminar Palacio se ejercieron en el año 2018 creo que si fue el 18 30 millones de pesos mitad estado mitad federación donde se hizo la primera etapa de Palacio la segunda etapa es un monto de 46 millones y medio producto del último crédito lo estamos ejerciendo vamos muy aventajados seguramente si no es este mes a principios del siguiente mes quedará terminada la obra va también ya muy aventajada y bueno los cuestionamientos en cuanto a a la fracción de Morena el relleno sanitario diputada no más quiero decirle efectivamente primeramente ni más hay un comité directivo a mí me tocó soy cabeza del sector sin embargo tampoco soy el jefe de ellos hay que decirlo no puedo intervenir directamente pero si soy como normativo más que no puedo intervenir en sus decisiones cada quien tiene su responsabilidad sin embargo hay un comité directivo hay un acta donde ellos determinan o determinamos yo soy parte del comité directivo que ya el IMADES no podía manejar la la basura y me llega una solicitud a través de ese mismo acta donde me solicitan que se licite yo no tengo la capacidad en la secretaría de licitar concesiones y demás eso yo solamente mandé la carta a la parte que le correspondía que es la secretaría de administración y se hizo la licitación para el relleno sanitario desconozco y es cierto no sé cómo se llama la empresa pero estoy seguro que no es ni Casa Colima no es pero no sé a quién le tocó no me tocó a mí la la licitación y en cuanto a la obra de fondo metropolitano de 27 millones este incluyó hay que decir que esa es una obra de 2019 terminada en 2020 fondo metropolitano era un fondo y ahorita ya desapareció por lo menos ya no sé si lo vayan a revivir pero era un fondo que era transanual eso se consiguió en 2019 se ejecutó prácticamente en 2020 y terminó no estoy seguro si a principios de 2021 pero ese no tiene un límite fiscal anual se amplió una celda eso fue incluso antes de la licitación perdón de la concesión se amplió la celda se hicieron bandas seccionales y tolvas se hizo una obra electromagnética todo esto auxiliado por el mismo IMAGES yo no soy experto en basura reitero soy normativo rehabilitación del camino perdón de la operación interior el cerco perimetral y la ubicación y mantenimiento de báscula esa fue la obra está también ya ahí para auditarse esta no estoy seguro si ya fue auditada creo que se acaba de terminar pero también deberá ser auditada entonces a mí me toca también igual esto sí yo lo licité yo la asigné y nosotros vigilamos que los recursos fueran correctamente adecuados en los rubros que se metieron al fondo metropolitano hay que decir que en el fondo metropolitano como estaba metían los proyectos los metían las dependencias o lo metían los municipios en el último año que nos tocó ejercer al estado le tocó ejecutar las obras no era lo común pero ya esa modalidad vino al final y a mí me toca también ejecutar la obra del relleno sanitario con la normativa de imanes creo que creo que esto estoy a sus órdenes cualquier aclaración al respecto gracias secretario por atender puntualmente los posicionamientos y cuestionamientos hechos en tribuna procedemos a otorgar el uso de la voz por segunda ocasión a las diputadas y a los diputados designados por los grupos parlamentarios para hacer su uso de derecho de réplica tiene el uso de la voz el diputado Roberto Chapula del grupo parlamentario verde ecologista de México con su permiso diputada presidenta ingeniero me da mucho gusto saludarlo se le ha dado la más cordial bienvenida y me uno a esa bienvenida que le damos sé del trabajo que realiza la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano aun con limitación de orden económico en los últimos tres años se ha avanzado poco pero sin embargo ha habido fluidez en carreteras en algunos centros de salud escuelas que no son áreas pero toda esa infraestructura normativa por parte de usted y en la cuestión del reino sanitario los basureros es una industria fundamental hemos visto como en otros lugares en México era una fortaleza económica generadora de empleos y fortaleza política también estaba el rey de la basura en aquel tiempo los municipios a veces no tienen la capacidad técnica o económica para el procesamiento de la basura hay una ley de asociación público-privada solamente para avanzar ampliamente en el desarrollo de los proyectos industriales de la transformación de los residuos sólidos principalmente porque hay un reciclaje y de alguna manera cuidar el medio ambiente y no contaminar y le hablo en ese tema del medio ambiente somos de la comisión junto con Patti y que nos interesa cuidarlo si no cuidamos el medio ambiente hay el riesgo fundamental para toda la humanidad estamos viendo la sequía estamos viendo las inundaciones las lluvias torrenciales estamos viendo la actividad de los volcanes estamos temblores toda la naturaleza está alterada y no somos culpables más que el ser humano sobre ello podemos crecer económicamente e industrialmente como han hecho los países más desarrollados más sin embargo estamos viendo el efecto climático por eso toco el tema fundamental en cuanto se refiere a los residuos sólidos en el ayuntamiento de Colima actuamos con transparencia yo fui parte igual que Glenda como síndico del ayuntamiento en cuanto a la asignación del basurero municipal con transparencia hizo y cuidado el interés de los colimenses seguimos con la recolección de basura y está la planta laboral sindicalizada que se está cumpliendo en ese sentido y lo hablo por los señalamientos que hubo en cuanto al ayuntamiento de Colima y defendemos la postura que estuvo apegada a la legalidad y con honestidad se hizo yo quiero expresarle el reconocimiento del trabajo no es sencillo vimos últimamente con motivo de las lluvias torrenciales y sobre todo la filtración de tanta agua como se derrumbaron paredones yendo allá para la Becerrera la carretera de San Antonio como derrumbaron para Minotitlán y no eche la culpa al pasado de que las cuestiones estuvieron mal hechas simplemente es la naturaleza fundamental que hay que cuidar sobre eso y lo que debe haber es una capacidad de respuesta que se está llevando a cabo se tuvo la colaboración de empresa en el caso de Minas en Peña Colorado solamente por la fluidez económica el tránsito de personas de vehículos y las provisiones para el desarrollo de la industria minera sobre ello y así ha trabajado fuertemente lo que yo decirle y lo sé perfectamente y los datos que tengo que realmente no hubo la asignación de los recursos por parte de la federación al Estado en este momento fundamental y esa circunstancia se ha generado inconformidad e incumplimiento a muchas obligaciones principalmente en el pago de salarios para muchos trabajadores sin cumplimiento involuntario se no hay asignación de recursos no hay para pagar a la gente y estamos pidiendo y seguimos pidiendo si el país se les actualiza esta falta de asignación de recursos es como una noche de dictadura y va a haber un amanecer de libertad con India como gobernadora con ello la fluidez económica y vengan las obras yo espero que al inicio de su gobierno se dé el banderazo de salida a la ampliación de la carretera cuatro carriles Colima-Manzanillo para evitar la estela de accidentes y de muertes que hay precisamente por tanto trailer hay crecimiento económico hay generación de ingresos a la hacienda pública vía aduana por el comercio de las mercancías exportaciones e importaciones de eso pero sin embargo no vemos la justicia distributiva del punto de vista fiscal para con nuestra entidad federativa para poder llevar a cabo adelante obras que eviten riesgos esperábamos está en Jalisco pero también la conexión en la parte de San Marcos para que haya mayor fluir del tráfico vehicular y en el comercio y menos pérdida de tiempo y menos riesgo en accidente son situaciones duras que se está viviendo creo yo que en el momento en que la federación cumple acabalmente con las obligaciones fiscales que tiene y contribuya con los estados vamos a avanzar mucho y ahí estaremos trabajando fuertemente en eso esperamos que haya la comprensión del gobierno de la república que haya comprensión de autoridades hacendarias para que se les ministren oportunamente los recursos económicos al estado y otros entidades del país y a los municipios para cumplir con su cometido y exigencia de las obras públicas por parte de la sociedad colimense y la sociedad mexicana es cuanto secretario bienvenido y mi reconocimiento muchas gracias diputado tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Fernanda Salazar por el grupo parlamentario del partido de acción nacional adelante diputado agradezco secretario sus atentas respuestas mucho se ha hablado sobre la costosa obra de calzada galván pero mi pregunta va en otro sentido usted como encargado del desarrollo urbano ordenado y sostenible del estado le pregunto considerando que la obra propuesta considera una ciclovía a medias le pregunto si existe una segunda etapa para incorporar ese espacio a las y los ciclistas de ser así se ha tenido un acercamiento con la administración entrante para conectar dicha corta vía ¿cuál sería su costo? en calzada galván ¿qué opción se ha considerado para las emergencias teniendo en cuenta que no puede transitar una ambulancia en las famosas horas pico o nos quedaremos con reconocer el error y ya ¿cuál fue el fundamento para retirar de los procesos de obra pública hacia Paco para el desarrollo de las mismas? es decir ¿por qué centralizar los procesos de licitación y contratación a CEDUR? específicamente en el distrito que represento zona urbana del municipio de Colima existe una desconexión física y social con el resto de la capital en el milenio y los miradores específicamente ¿qué proyectos se realizaron para disminuir esta conexión que para muchos implican más de unos cuantos pesos y minutos para trasladarse de un punto a otro y qué acuerdos se tuvo con la administración municipal saliente para resolverlos de acuerdo con los accidentes que ha habido en los cruces de las vías del tren también en dicho distrito ¿por qué no se ha desarrollado un proyecto para proteger a las y los ciudadanos? ¿qué comunicación se ha tenido con el gobierno federal al respecto y qué se puede hacer por parte del estado? Finalmente en días pasados realizamos la instalación de la Comisión de Desarrollo Municipal la cual presido y una de las solicitudes prioritarias por los municipios es la actualización de los mapas de riesgo ¿cuál es el estado de los mapas de riesgo de los municipios del estado? ¿qué gestiones se han hecho para actualizarlos? ¿es cuánto? Gracias diputada tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado la diputada Ana Karen Hernández por el grupo parlamentario del partido Morena con el permiso de la mesa directiva señor secretario ahora que hemos escuchado su respuesta me queda claro que este gobierno se ha caracterizado por omitir mentir y corromper todos los ámbitos del ejercicio público con estas fotografías que muestro y que le entregaré al término de mi intervención queda en evidencia y se confirma que Limades ya se entregó el relleno sanitario de Colima al primo del gobernador estos camiones que mostré en esas fotografías son de la empresa Mayo 13 y no sólo eso ese espacio fue rehabilitado con dinero de las y de los colimenses como usted nos acaba de detallar para el beneficio de particulares y recordarle que ya desmantelaron el relleno sanitario de Tecomán para otorgar equipo y maquinaria que ahí se resguardaba para instalarlo en el relleno sanitario metropolitano pero estas no son las únicas irregularidades estamos obligadas y obligados en este congreso a enlistar lo poco transparente e irregular compra de los terrenos de la zona militar cuando esta fue entregada al estado a título gratuito la adquisición de los terrenos de la campana a sobreprecio además de su no conclusión la interminable remodelación de la unidad deportiva Morelos el edificio de la corrupción del gobierno de Nacho Peralta que representa el C5I y los más de mil cien millones de pesos que poco contribuyeron a la seguridad de nuestras calles y las tantas y tantas obras que inician como primeras etapas y nunca concluyen que descaro a estas problemáticas hay que agregar que en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en este proceso de entrega-recepción se han encontrado obras que no han sido terminadas por ello le solicito que puntualmente entrega esta soberanía información de cuántas obras hay iniciadas y no han sido concluidas cuáles son los montos comprometidos y cuántos se han pagado de anticipo y cuál es cuál es el monto perdón de los compromisos de deuda contraída de las empresas constructoras y cuáles son estas además en la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez y Apacop también en este proceso de entrega-recepción se ha detectado que el costo de la planta de tratamiento es elevado costo que los gobiernos neoliberales de Colima han perpetuado hasta 2044 y por la que las y los colimenses tendremos que pagar más de dos mil millones de pesos al compañero diputado le comento no estoy cuestionando el otorgamiento de la concesión sino que se entregue a un primo del gobernador y que lo escuche el estado de Colima es una clara violación a los preceptos legales y a la ley de responsabilidades diputado que usted perfectamente conoce de los servidores públicos si usted compañero diputado no ve eso entonces que ve resulta también ofensivo y descarado que usted insista en la defensa de este gobierno ruinoso que fue salvado por el gobierno de México el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por la intervención de la gobernadora electa Indira Vizcaíno porque si no hoy tendríamos una peor crisis es cuanto gracias diputada por última ocasión tiene el uso de la voz el secretario de infraestructura y desarrollo urbano hasta por 20 minutos para dar contestación a las réplicas emitidas por las y los diputados que acaban de hacer uso de la tribuna con mucho gusto gracias gracias con mucho gusto yo nada más un comentario respecto al diputado Chapula efectivamente pues yo hago votos porque en 2022 se lleguen finalmente las obras de cualquier manera yo ven insistiendo que no importaba que las hiciera el gobierno federal lo importante es que la gente tiene necesidades y hay que tratar de satisfacerlas yo con respecto a Fernanda Salazar la obra de la calzada Galván si hay una segunda etapa la segunda etapa quedó prácticamente a punto de ser aprobada de fondo metropolitano me recuerdo un día que vino el secretario de Hacienda todavía Arturo que vino ya le estábamos presentando ya prácticamente preaprobada la Galván y él nos dio la noticia de que ya se estaba cancelando el fondo esa obra vale 120 bueno valía todavía el año pasado 123 millones yo ese proyecto se lo en la parte de transición se lo voy a entregar a la siguiente en este caso secretaria para que de ser posible se siga este proyecto nada más a cotar que incluso ganó un premio como proyecto en la que todavía se data donde estaba por cierto la regidora Gisela Méndez ella bueno ese comité nos dio el premio para esa obra la primera etapa si está un poquito no está asfixiada es un tema de visual pero ya ahorita estamos haciendo algunos ajustes que no pudimos hacerlos cuando estaba todavía la zona militar funcionando ahí no nos permitieron hacer un carril que es el que estamos ahorita terminando un carril que quedamos incluso con el municipio anterior con la administración anterior municipal de Colima que teníamos que hacerlo una vez que se salieran los militares estamos terminando y se va a sentir un poquito de más desahogo ya en esa vía la segunda etapa reitero ya está lista en proyecto y espero que el fondo meridorme regrese que es el único casi que pudiera soportar esos montos es por 123 millones incluye un colector que va desde el rey Colimán hasta el arroyo Manrique pasando las vías del tren para no inundar ahí otra vez el problema que tenemos en la ciudad se apacó las licitaciones de obra reitero hubo un decreto de austeridad donde todo se concentró para que ninguna otra dependencia tuviera excepto Incoifed tuviera sus áreas de licitación fue un tema de reducción sin embargo las obras que se hicieron fueron las de Ciapacó siempre fueron a petición de Ciapacó ellos tienen un área de proyectos donde depende mucho de sus necesidades son las que intervenimos y pongo de muestra una obra que nos costó mucho trabajo y fue también muy molesta la de la Albarrada que finalmente cambiamos el drenaje en la Albarrada es la colonia fuera del centro de la ciudad más antigua y ya estaban prácticamente desaparecidos los tubos y tuvimos que reponer con todo y nos encontramos hay muchas cosas que no esperábamos encontrarnos pero finalmente la obra quedó repuesta todavía ahí y es un tema pendiente para Ciapacó falta reponer todo el sistema de agua potable de Albarrada en cuanto a las conexiones de Milenios y Miradores tiene razón ahorita Milenios y Miradores solamente prácticamente tiene una sola vía de salida tengo entendido que ya está trabajando con algunos otros proyectos de salida sin embargo también hay que decirlo y tiene que ver con el libramiento actual el ejército mexicano es un libramiento sui generis porque el derecho de vía es del estado el uso es federal pero el estado se encarga de su mantenimiento entonces y además tiene restricciones federales de los acuerdos que hicimos con la administración anterior municipal fue tratar de irle dando ya un uso más urbano un poquito pues vamos a decir que violentando las reglas federales de uso de carga sin embargo privilegiando a la gente ya actualmente hay 27 entradas irregulares al libramiento y pues lo que se debería de hacer es hacer las regulares hacer carriles laterales para que la gente vaya usando más el libramiento la forma natural de salir de los milenios y de los miradores las vías del tren es algo que nos hicimos el propósito desde el inicio de corregir en Colima junto con Coquimatlán más o menos hay 15 cruces de vía y la única cruce seguro es el paso a desnivel está fellón hay que decirlo pero es el único seguro todas las demás son a piso empezando por el mismo Coquimatlán rancho de Villa y luego uno muy molesto que está ahí en el libramiento poniente que es sur poniente hay por donde dicen que es la gasera tuvimos muchas pláticas con Ferromex es una vía concesionada de la federación a Ferromex es muy complicado y yo hago votos porque la siguiente administración si pueda nosotros no pudimos nos condicionaban a mejorar esa vía pero que cerráramos dos pasos en los milenios en los miradores no nos podíamos ir contra la gente digo con todo y todo la gente tiene que tener conexión y esas vías no las podemos ni siquiera tocar tienen un derecho de vía y yo espero que en el corto plazo se regularice no hay espacio para hacer puentes el único punto para hacer puentes es el deliberamiento sur poniente todos los demás tenemos que hacer seguramente pasos peatonales algo más y hacer vías seguras pero en principio Ferromex está en contra de que existan esos pasos y en cuanto a la actualización de mapas de riesgo es un tema que entiendo que lo hizo protección civil en el primer trienio del sexenio es un tema de protección civil desconozco en este momento que tan desactualizado esté habrá que revisarlo pero es un asunto de protección civil con respecto a la diputada Ana Karen finalmente efectivamente hubo una en la comunicación que tenemos con el equipo de transición nos comunicaron que estaban retirando máquinas o fierros o no sé qué sea de Tecomán y nos dimos a la tarea de revisar pero nosotros entregamos no nosotros la secretaría todavía entonces era CEDUR a mí ya no me tocó hacer esas plantas las hizo la administración anterior y se las entregaron a Limades nosotros ya no tuvimos participación en eso y entiendo que también tanto la Contraloría como el equipo de transición estuvieron atentos a lo que pasó ahí yo un poquito no me atrevería a dar una opinión porque reitero no es un área que me tocó los terrenos de la zona militar y la campana pues no igual no es que no es que me haga un lado simplemente no es un área que a mí me compita que me compita en la unidad deportiva de Morelos sí en la unidad deportiva de Morelos sí le metimos mucha inversión dice usted que es una obra que nunca se termina pues sí hemos ido consiguiendo inversiones estas últimas dos la alberca que seguramente la próxima semana se estará inaugurando que son obras y la fosa de clavados que se está iniciando son obras de un programa federal que se llama EFI Deporte que es a través de aportación de empresarios y que nosotros sí promovimos pero finalmente la ejecución y todo lo demás lo hacen ellos quien revisa esa hacienda quien revisa es CONADE o sea nosotros nada más acompañamos porque al final el Estado es el beneficiario de la obra solamente y sí claro hacemos algún tema algunas observaciones del tipo normativo pero finalmente es una obra regalada al Estado por lo demás tuvimos inversiones al principio de CONADE me acuerdo una inversión de 50 millones al inicio federales y otra inversión del Estado de 25 millones y de ahí le hemos ido metiendo que la cerca que todo lo demás y finalmente entiendo que todavía faltan cosas pero estamos limitados como bien lo dijo el diputado Chapula se nos acabaron los fondos federales y ya no alcanzamos a hacer todo lo que hubiéramos querido hacer sin embargo creo que está en un muy buen nivel de servicio la unidad deportiva de maneras que hay que decirlo y mucha gente cuestionará por qué la unidad porque es así y otras no hay que decir que es la única unidad deportiva que la maneja el Estado todas las demás unidades son municipales obras no terminadas diputada efectivamente hay unas obras no terminadas porque están en ejercicio las únicas obras no terminadas ahorita son del ejercicio de FICE están en proceso yo espero terminar la mayoría antes de la semana que entra que es la última semana y algunas un par o tres o cuatro tal vez queden en proceso algunas de construcción y otras nada más de finiquito en cuanto a números que le tocará a la siguiente administración revisarlas y terminarlas pero son es el ejercicio FICE que se termina el 31 de diciembre de este año entonces están en tiempo algunos por el tema de lluvia se retrasaron hicieron en tiempo su petición de prórroga se les concedió y en este momento están a tiempo por mí es todo muchas gracias muchas gracias secretario tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Ignacio Vizcaíno del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano ok se reserva el uso de su tiempo siguiendo con el orden acordado tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Roberto Chapula por el grupo parlamentario Verde Ecologista de México con su permiso diputada presidenta las glosas de los informes de gobierno son fundamentales para conocer detalles cualquier cuestionamiento que se haga en las diferentes áreas de la administración pública aquí se ha hablado de la cuestión del IMAG de los rellenos sanitarios y vuelvo a repetir que hay una ley de asociaciones públicas privadas y cuidando el esquema legal y debo ratificarlo públicamente fui compañero diputado de Pedro Peralta y es una gente de empresa y de negocio gente positiva gente de trabajo que genera empleo sobre eso independientemente de la concepción de cada quien yo ratifico mi respeto y mi reconocimiento al trabajo que ha realizado como empresario colimente y que lo ha hecho con integridad fundamentalmente y apegado a la legalidad y el Estado ha cumplido con las distintas normas legales en la asignación de la explotación de sus bienes creo yo que es fundamental ahí me hace recordar hace muchísimos años señor diputado en la 53 legislatura había un problema de una que fue la presidenta municipal respetable en cuanto al cobro del rayón sanitario de Manzanilla se ha avanzado mucho y hemos crecido muchísimo en ese sentido y no se puede satanizar a la gente realmente a lo que le apostamos es a que haya obras de beneficio yo espero que la nueva administración le vaya bien a Colima que la relación central de la nueva gobernadora con el presidente de la república sea fundamental para el desarrollo de la entidad para recuperar la paz y la tranquilidad para estimular las inversiones y el crecimiento económico fortalecer la educación y el ramo de la salud y que haya los recursos sin abundancia para que no haya restricciones sin aumentar impuestos desde ahorita no a la tenencia que no vayan a agravar tenencia de automóviles ni tampoco el impuesto a la nómina que vaya a aumentar en perjuicio de los empresarios y de los colimenses no a los créditos que hay la participación directa de la federación al estado y otros entidades del país y municipios para que puedan cumplir con la obligación de brindar los servicios públicos que tienen que tienen que hacerlo de esa forma yo esperaría que la administración menciona hace rato la carretera de cuatro carriles evitar esta la de accidentes de tantos colimenses que van y vienen diario y viajan unos diputados con riesgo que hay un contenedor y haya problemas yo recuerdo un compañero de un diputado Flavio Castillo en las 55 legislaturas diario estaba cuestionando el doble remol y que le caiga un contenedor así fue la situación lo saben todos perfectamente sobre ello por fortuna no salió ileso pero son riesgos que hay espero que inicien las obras o reinicio ahí en la presa del naranjo para almacenar el agua y garantizar el abasto de la misma a Manzanillo por lo que está ya el acueducto Armería Manzanillo que sirve para controlar las avenidas del río Marabasco y evitar la inundación de las tierras estancia abajo de la misma de la misma presa del río donde se está construyendo la cortina para que pueda haber mayor inversión en agricultura y ganadería y no afecte a las poblaciones ni los proyectos agrícolas yo quiero decirle en cuanto a gobiernos en 1967 el 73 don Pablo Silva García fue gobernador del estado un gobernador que ha pasado a la historia como otros más que voy a mencionar él inició con la Universidad de Colima cuando expropiaron los terrenos de las víboras y construyendo los edificios para la juventud de Colima y él decía cuando pasen las generaciones y los años se va a ver y valorar hoy tiene una flamante universidad con grandes rectores que ha habido y de reconocimiento público en eso don Pablo inició los proyectos educativos para la juventud de Colima don Pablo Silva gestionó con el presidente Echeverría el dragado al puerto de San Pedrito para que fuera el de mayor importancia mercante en el Pacífico Mexicano hoy lo es Manzanillo fue una obra un gobierno perista un gobierno educador como fue el gobierno Pablo Silva García él inició gestionó las sesiones con el presidente Echeverría para la construcción de la presa Basilio Vadillo de las Piedras que permite irrigar 10 mil hectáreas del Valle de Colima se benefician los municipios de Villa de Álvarez Colima Coquimatlán él decía me va a tocar verde ver verde en mayo los asmoles acatitalas guásimas los sortidas hoy vemos campos de cultivo tal la presa del macemiento las piedras y ya con los afluentes en el traído por el río Armería hasta llegar a la derivadora de Peñitas y todo el sistema y los residuos van hasta Tecomán para allá a través de la derivadora de Jala por el río Armería y los delegacios de Colima van para allá pues ya ha tratado a las aguas de lo que hace mención la diputada y de esa manera se han beneficiado las zonas agrícolas y toda la gente y cambió la economía dos cultivos al año en los campos agrícolas y donde pequeños propietarios ejidatarios comuneros y jornalos han salido adelante se ha permitido el crecimiento económico hoy con la mecanización del suelo la tecnificación de la agricultura la organización de productores se ha diversificado el cultivo más las hortalizas y lo vemos en toda la geografía del estado realmente se ha mecanizado el suelo se ha tecnificado la agricultura para que los productores agrícolas puedan tener mejores utilidades mayores ganancias y se genere empleo para muchísima gente es la respuesta del campo en ese sentido y es parte de los gobiernos lo que era el sueño es una realidad el consorcio minero en el 73 se inauguró precisamente con el presidente Echeverría y el gobierno de don Pablo Silva que terminó al final 73 entonces ya luego el doctor Leonel Ramírez luego entró ya el licenciado Arturo Noriega entonces hay que reconocer los gobiernos el gobierno la maestra Elisseld Álvarez que con gestiones con el presidente Miguel de la Madrid se hizo la carretera a cuatro carriles con Oliva Manzanillo que es fundamental para el crecimiento del transporte de los trailers el tiempo no importa lo importante es que se conozca la historia y el desarrollo del Estado que realmente cuando hay unidad política se avanza en todo creo yo que la pujanza del Valle de Tecomán tenemos que recobrarla con el apoyo y el impulso de los gobiernos tenemos que ir confianza en que la capacidad de gestión la experiencia administrativa la visión pública de Indira sirva para los colimenses para gestionar recursos haya inversiones y recupera la tranquilidad a veces incumplen las obligaciones y le hicieron dolorosas con ahí el dinero y no llega oportunamente por eso la fuerza de este congreso debe ser fundamental para respaldar las inversiones y las gestiones en beneficio del pueblo de Colima esa es parte fundamental de la historia y es parte de lo que es Colima todo lo hemos construido en el gobierno de Fernando Moreno se construyó en museos bibliotecas se impulsó la educación como rector y como gobernador y vemos su obra la vista donde Boletín ven la obra y de muchos gobiernos subsecuentes por eso quiero expresar públicamente que en este momento que está el ingeniero Sánchez Romo reconocer el trabajo que ha desarrollado se hace una situación muy difícil hacer obras sin recursos económicos por eso tenemos que estar trabajando y unidos en la diversidad política para que respaldemos a la gobernadora en su momento y haga la sesión ante el gobierno federal para que haya recursos económicos y se lleven a cabo las obras y regresar a la tranquilidad a la paz y el bienestar para todos los colibentes es cuanto muchas gracias diputado tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Fernanda Salazar por el grupo parlamentario del partido acción cede el uso de la voz continuando terminamos con la diputada Ana Karen Hernández del grupo parlamentario con el permiso de la mesa directiva para concluir me permito hacer el propio llamado realizado hace unos días por la gobernadora electa Indira Vizcaíno a usted y al gobernador les requerimos que cesen de intentar vender el patrimonio de las y de los colimenses que dejen de hacer negocios y que cesen en sus intentos de privatizar todo lo posible si fuera el caso incluye los predios de la zona militar y el predio del Colomo en Manzanillo para hacer un pago al IPECOL desde el Congreso le informamos que vamos a investigar y realizar las acciones legales en contra de los funcionarios y de las funcionarias que dañen vendan o hayan lacerado el patrimonio de las y de los colimenses y que de ser necesario se revocarán las concesiones que estén amañadas y en las que haya evidentes negocios como los que hoy hemos denunciado en Morena y en el movimiento por la transformación de nuestro Estado el Estado de Colima no lo vamos a permitir basta de atracos de negocios a modos y de corrupción los días están contados es cuanto muchísimas gracias gracias diputada por su intervención e igualmente agradecemos al maestro en ciencias José de Jesús Sánchez Romo secretario de infraestructura y desarrollo urbano del gobierno del Estado por atender al llamado de este honorable congreso del Estado una vez concluido solicito a la comisión de cortesía sirvan a acompañarlo al exterior de este recinto por lo anterior siendo las 10 horas con 31 minutos del día 22 de octubre del 2021 declaro un receso